Cuando veo jugar a mi selección Me llena de emoción, me llena de pasión Millones saltamos contigo a la cancha y jugamos Por ti mi trígolo, ponemos corazón Y de cada minuto estar allí contigo Mi jugador querido, gracias por tu vigor Vibramos con cada regate, con cada jugada Mi selección amada, eres parte de mí Ecuador, que viva mi selección Que viva nuestra pasión El mundo ya lo verá El Ecuador, arriba mi selección Que viva nuestra pasión El mundo conocerá Que Ecuador, mi país, lo amamos los ecuatorianos Y yo azul y rojo, gloriosa tricolor Y de cada minuto estar allí contigo Mi jugador querido, gracias por tu vigor Vibramos con cada regate, con cada jugada Mi selección amada, eres parte de mí Ecuador, que viva mi selección Que viva nuestra pasión El mundo ya lo verá El mundo ya lo verá Ecuador, arriba mi selección Que viva nuestra pasión Que viva nuestra pasión El mundo ya lo verá Ecuador, arriba mi selección Que viva nuestra pasión El mundo ya lo verá 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 Ecuador, arriba mi selección El mundo ya lo verá Querida, amigos Con